11 semanas después del inicio de las protestas contra el régimen de Daniel Ortega, la represión estatal y paramilitar continúa en varias ciudades del país, sumando más muertes en una lista que ya sobrepasa los 220 fallecidos. Nagarote, León, Huigalpa, Chinandega y Masaya fueron algunas de las ciudades más castigadas esta semana. El número de detenciones ilegales y con exceso de fuerza también sigue en crecimiento. El equipo técnico de seguimiento de la CIDH realizó una visita sorpresa a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, mejor conocidas como El Chipote, pero tras más de dos horas de espera, la policía alegó razones administrativas para impedirles el acceso. Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua emplazaron al comandante Daniel Ortega a responder a la solicitud del adelanto de las elecciones, planteada en la hoja de ruta de democratización que le presentaron a principios de junio. El gobierno continuó sin responder al planteamiento y bajo su protección, la policía y los paramilitares del régimen intentan imponer en las carreteras una falsa normalidad, a punta del terror de encapuchados armados a lo largo de diferentes vías. Mientras tanto, el diálogo nacional entre representantes del régimen y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se mantiene estancado a cinco semanas de su instalación. La Embajada de Estados Unidos en Nicaragua solicitó a la Policía Nacional la devolución o el pago de vehículos donados, que aseguraron han sido usados por la policía y fuerzas irregulares bajo su mando, para reprimir violentamente las voces de quienes protestan pacíficamente contra el gobierno. Cuatro patrullas y un autobús fueron los primeros vehículos regresados. La Embajada también reveló que el Departamento de Estado revocó las visas de varios individuos nicaragüenses responsables de abusos contra los derechos humanos y o por socavar la democracia en Nicaragua. Y advirtió que mientras el gobierno nicaragüense siga usando violencia para reprimir protestas pacíficas, seguiremos revocando visas de los responsables. La presidenta de la Cámara Nacional de Turismo en Nicaragua, Lucy Valenti, exigió una solución pronta a la crisis que enfrenta el país y que sostiene ha causado un alto impacto negativo para el sector del turismo. Valenti es la primera presidenta de una Cámara del Consejo Superior de la Empresa Privada en demandar de forma directa y pública la renuncia del presidente Daniel Ortega porque a su juicio ya no puede gobernar. ¿Cuál es la solución a esto? Pues la solución es que la crisis se termine ya que como decía el presidente renuncie, ¿verdad? Eso sería lo mejor porque nos permitiría empezar a reconstruir inmediatamente todo lo que tiene que ver con los aspectos políticos sociales pero también la parte económica. Esta crisis que nosotros tenemos donde ya van más de 200 muertos debería ser más que suficiente para que el presidente se dé cuenta de que ya no puede gobernar este país y que debería de apartarse para permitir que Nicaragua pueda salir adelante nuevamente. En México el candidato izquierdista Andrés Manuel López Obrador se perfila como el nuevo presidente de este país tras las elecciones presidenciales más grandes en la historia de México. De regreso en Nicaragua productores y exportadores denunciaron que el gobierno de Daniel Ortega realiza y promueve confiscaciones de hecho en medio de la crisis que atraviesa el país y como represalia a las críticas del sector privado con quien hasta hace tres meses mantenía una política de consenso. Fincas y propiedades en Rivas, Chinandega, Matagalpa, Granada, Masaya y también Managua han sido tomadas por precaristas que actúan al amparo de operadores políticos del régimen. La invasión más reciente se registró en Managua en una valiosa propiedad de 13 manzanas del grupo Cohen, ubicadas en una zona de alta plusvalía cerca de la rotonda Yampol Jenny. La familia de los cuidadores fue retenida y amenazada por un grupo armado con fusiles de guerra.